Ya estamos arreglando todo para irnos, les quiero enseñar la parte de arriba, mi hermana quiere que le grabe la parte de arriba porque dice que cuando mi mamá nos enseñaba por cámara no sabía cómo se miraba el baño de arriba y también les quiero medio enseñar la casa a mis chicas porque ya no alcancé a hacer el tour por toda la casa y está un poquito tiradita porque pues nos acabamos de levantar y las cámaras no están arregladas pero bueno, les voy a enseñar, miren, este aquí pues las escaleras ya saben, es así como se ve, lo que me encanta de las escaleras, oh tiene estos rieles así como de metal, no sé cómo se llama este material, es bien duro, miren, y ya para arriba lo que me encanta muchísimo es esto de aquí y miren le puso un tragadero de luz, creo que así se llama, entra bastante luz por esa ventana de ahí y así es como se ve, hay una lamparita y pues aquí está la ventana del otro cuarto y ya te vienes por aquí y de este lado está la terraza donde mi mamá tiene ropa, aquí es donde quería poner la alberquita de mi Winnie que estaba, busque, busque la alberca y jamás la encontré y miren, aquí es el tendero de mamá rosa, aquí cuando lava viene, tiene su ropa y por acá todo ese espacio, aquí podemos hacer carne asada, creo que esta es su parrilla de mami, a ver, oh sí, es como una estufa con su tanque de gas, está súper larga esta terraza, bastante espacio, tiene su manguera aquí, su llave para que le ponga una manguera, riegue y por la parte de aquí que jamás me ha subido, está pues ya lo último de la casa, el techo de la casa, déjame subo para ver, a ver si no me veo un fregadazo, miren, ya de aquí arriba te subes y pues ya está todo lo que es el techo de la casa, la azotea, el tragaluz, los tinacos y pues así se ve de bonito, hoy los gallos como están cantando, así es como se ve aquí y ya pues nos bajamos, esta escalera la usa para mi mamá y mi papi para ir arriba, si quieren y si necesitan ir arriba, ya pues aquí esta ventana bien grandota también que le da bastante luz a la casa y esta puerta tiene telita para los zancudos, para acá, oh aquí el señor puso esto y aquí no sé para qué, por qué lo dejó así para que se viera para arriba, no sé, pero bueno, él diseñó toda la casa mis chicas, nosotros no opinamos nada, ni mi mamá, él hizo los planos y él la hizo a como él pensaba que era conveniente, toda esta parte de aquí es un corredor, miren que grande está, mi mami puso una hamaca, ahí nos mecíamos con mami, dos ventanas, una ventana, dos ventanas y acá está otro tragaluz, tiene dos abanicos aquí, bien grandotes, echan bastante aire, aquí de este lado bajas escaleras, miren que bonitas escaleras, que bonito diseño, o sea, todo lo que el señor hizo nos encantó, a mi mamá, a mi hermana, a mí, todo está súper bonito y aquí es como un tipo salita, porque aquí puso una mesita para la tele y pues aquí pensamos poner otra salita, pero pues no hemos comprado los sillones y no hemos organizado bien aquí la cosa, porque casi aquí nadie se pasa, nos pasamos más abajo y así es como se ve ya de lejos, hoy este cielo está bien alto, lo que es este cielo y el de este cuarto, así están, de este mismo modelo, de esta misma altura, tiene un abanico bien grande también aquí y aquí pues damos a la terraza de afuera de la calle, donde nos sentamos con mi mami, creo que aquí ya les enseñé bien, aquí damos a la terraza de afuera, miren está bien bonita también aquí, aquí sí tiene mosaico, como toda la casa y pues le puso el mismo barandal que tiene la casa en el pasillo, en las escaleras, está súper bonito también, hoy esta piedra es la piedra que estuve usando alrededor de toda la casa, el diseño de la piedra y también la tiene, no, aquí creo que es diferente, pero la tiene casi en toda la casa la piedra como, como para que se, como que la adorno que está en toda la casa, ese es el cuarto donde se quedó Juanito, este es el cuarto que tiene la ventana súper grande, no la puedo abrir, pero miren, este tamaño está súper bonito, déjame la abro para que la vean cómo se ve de bonita esta ventana, me encanta, me encanta, me encanta, oh no, si se abre nada más así, pero bueno, ok, ya más o menos ustedes saben, esta también es una ventana súper gigante, es puerta corrediza también, igual como la que tenemos en la otra salita, está la cama y como les digo, ese es el techo que tiene arriba, súper grandísimo, bien alto, tiene su closet, el closet está bien amplio también, bastante espacio, miren cuánto espacio, mucho, mucho espacio, creo que aquí no hay nada, para acá, en este lado está un baño entero, que es para que lo usemos en la parte de arriba, tiene su zinc, muy bonito el zinc, pequeñito, su taza por supuesto y su bañera, la bañera, el mosaico es igual como el de abajo, todo es igualito, y esta regadera es eléctrica para cuando haga frío calienta el agua, y ese es el piso que tiene este baño, y pues es de puerta corrediza, ahí está, está bien amplio también este baño, bien bonito, el piso también está súper bonito, mi hermana no sabía cómo estaba este baño, porque cuando mi mamá quería enseñarlo por cámara del celular, siempre se cortaba y se cortaba y nunca se miraba bien, pero está bien bonito, miren, oh tienen una ventanita allá para que entre la luz, otra otra traga luz, creo que así se llaman, es el espejito, el zinc, y pues el baño ya bien amplio, bien grandísimo, está bien, bien grande este baño también, ok, esto es todo lo que hay en la parte de arriba, las escaleras, todo lo que hay en la parte de arriba, muy bonito, oh y este es el cuarto donde nos quedamos, aquí hay dos cuartos arriba y el baño entero, y ya pues bajamos aquí las escaleras, que está súper bonita las escaleras, el diseño, da vuelta en esta parte de aquí, como les digo mi parte favorita es eso, eso de ahí está súper hermoso, súper chulo, ya para acá está una ventana, para el lado izquierdo, oh hasta allá mi mamá tiene los tanques de gas, este es la parte que se ve de ahí donde entramos a la otra terraza, ese diseño de ahí, y acá tiene mi mami su pila, su lavadero, para que lave a mano si se le antoja, su lavadora, y acá está el otro baño más grande, ese está, si está más grande que el otro, mami, ese es el baño más grande, tiene su regadera bien bonita, y el mismo, oh no, esta no tiene el mismo mosaico, o si, ay no sé, ya me confundí, bueno, este es el otro baño, ese es el mosaico que tiene, ese es el piso que tiene abajo, ese es el sink que tiene aquí, que le pusieron, está bien bonito, miren el espejo, qué bonito se ilumina, y acá pues está la taza de este lado, está bien amplio este baño, y los techos están súper altos, bien altos, acá está una ventanita también, miren, chiquita, y el piso pues es este lo que pusieron, todo este es el piso, el mismo piso que pusieron aquí en la lavandería, la pila, tiene un focote bien potente allá arriba, la ventana que se ve para las escaleras, este es para si quiere lavar todo el piso, pues aquí se va el agua, y allá también tiene drenaje para que se vaya todo el agua, y ya de este lado, mi amalca tiene un altar con la virgencita, tiene una veladora, es aquí en la parte de abajo de las escaleras, y guardo el pinito aquí en este lado, y acá de este lado tiene un cuarto, que este nadie lo está usando, está solo, es el cuarto, y acá tiene su ventana que se ve para este lado, así, y estas puertas me encantan, miren, están súper bonitas estas puertas, esta la tiene aquí, y la tiene acá también, el mismo modelo, miren, y ya si tú quieres tener cerrado así toda la casa, o sea que no se vean, que no se metan para allá, ni que se vean para allá, cierren esas puertitas, igual aquí también, cierran estas puertitas así, y ya se ve bonito también, miren, ahí así, y aquí pues está la salita, la sala está muy bonita también, miren que diseño tan bonito le hicieron en la tele, le puso esta misma piedra, como les digo, esta es la piedra que resalta como adorno en toda la casa, ahí está la ventana, el techo se ve bien bonito, le hizo ese diseño tan bonito, y también tiene luces hacia alrededor azules, y tiene la ventana de aquel cuarto, y pues la salita, y acá tiene estos pilares, que cuando vas entrando a la casa se ve así, con sus dos pilares, la cocina, por supuesto, ya se las enseñé, que está súper buena la cocina, tiene bastantes gabinetes, y acá pues pusimos el comedor, y el techo, miren que bonito se ve, déjenme detrás de la luz, miren, tiene como también el detalle de azulito, y las focos, y acá pues el diseño de este, es solamente un arco, y le puso así a los lados, le puso unas escaleritas para bajar, ahí está la cuarto de mis papis, y pues ahí está mi papá acostado, y acá nada más es este portón, que este no estamos seguros si lo vamos a dejar así, porque supuestamente el portón es para meter un carro, pero como que no estamos decididos si vamos a meter un carro, o no queremos meter carro, mejor dicho, queremos hacer como un tipo recibidor aquí, y yo creo que ese portón lo vamos a quitar, vamos a poner pared con ventana, porque al final como que no supimos si estamos, si queremos meter carro pues para acá adentro, porque ya ven que los carros pues están, la máquina huele, tiran aceite, no sé, no sé qué vamos a hacer con este portón, pero tal vez lo cambiamos más adelante, y pues aquí está la puerta de la entrada, por aquí entramos de la calle principal, y pues sí, esta es toda la casita, súper bonita, ni tan grande, ni tan chiquita, pero todo acomodadito, y este ma, verdad que este la diseñó todo el albañil, el muchacho le trajo los planos a mi mamá, y mi mamá pues nada más decía así, 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 mi mamá dice, mi mamá lo único que le pidió es que estuviera moderna, verdad, así le dijiste, y él diseñó todo mis chicas, nosotros no opinamos en nada, ni yo, ni mi hermana, y mi mamá nada más le enseñaba los planos, y mi mamá decía, sí, sí está bien, así está bien, a mi mamá le enseñaban los planos, porque él dibujó toda la casa, él la planeó, la dibujó, y nada más le venía y le preguntaba, mire doña Rosa, qué le parece eso, mire doña Rosa, lo otro, mire, pero mi mamá todo el tiempo, me dijo el señor, cuando platiqué con él, me dijo, tu mami todo el tiempo me dijo que sí, que sí, que sí, nunca me dijo que no, y pues este es diseño de él, nosotros, ni mi mamá, ni mi papá, ni la Mari, ni yo, tuvimos opinión del diseño, verdad mami, no, toda la diseñó él, toda, toda la diseñó, y han venido personas a ver la casa porque les gustó, y han venido personas que quieren también tener una casa, igual a este modelo, y el albañil me pide permiso para entrar con la persona, sí, él ya ha traído a varias, a varias parejas, parejas que quieren ver esta casa porque como que él les dice que él ya diseñó una casa y viene y muestra esta casa como modelo, y todo mundo que viene les encantó, hasta el padrecito que vino a bendecirla, hasta el padrecito que vino a bendecirla, le gustó mucho, le gustó mucho, y dijo, este diseño es Estados Unidos, ajá, porque, hasta el color de la pintura, porque hasta el muchacho se fue a ver los videos de nosotros, pero mami, se fue a ver el video de nosotros para ver qué tipos de casas teníamos allá, los modelos, que ahí más o menos se fue avanzando, ajá, pero bien bonito, él la diseñó toda, esta casa es de él, porque él la diseñó, nosotros no tuvimos nada que ver, ni opinar, ni decir nada, él la hizo a su gusto, a como él pensaba que iba a quedar, y pues el terreno no era tan grande, entonces él tenía que acomodar todo en su lugar, tenía que acomodarlo todo, sí, el terreno era muy pequeño, ajá, no tenía espacio, y él la acomodó, pero súper bien, muy bonita, pero sí, mis chicas, esta es la casita, y pues nosotros estamos bien contentas, de verdad que la disfrutamos muchísimo, sí, cierto, mi hija, mi mami la disfrutó mucho, cuando estuvimos pues ya aquí, ya nos vamos ahí, pero como quiera le digo a mi hermana que, todo ahí cerca, ajá, todo aquí cerquita, o sea, está muy bonito, todo, todo, farmacias ahí nomás está, y los niños la disfrutaron, hasta William ya quiere venir también, y pues, esta casita es de la familia, y lo vamos a disfrutar todos, todos, mi hermana, mis hijos, los hijos de mi hermana, mi mami, mi papi, a los nietos, no me digas eso, Rosa, yo no quiero ser abuela, no van a venir nuestros nietos, no sabemos, pero esta casita fue construida para la familia, para todos aquí nosotros, y pues sí, está muy bonita la casa, yo siempre le digo al señor, no hombre, qué bonito trabajo hizo, súper bonito, porque nadie opinamos cómo la queríamos, yo nada más decía a mi mamá, mami, cómo la van a hacer, pues, ay, mija, pues yo no sé, el señor, él tiene los planos dibujados, yo no sé nada, pero él hizo todo hermoso, muy bonito trabajo que hizo el señor, que platico con él, y siempre le digo mis respetos, esta casa la hizo súper bonita él, y te va a mandar las fotos, nada, oh, sí, tenemos las fotos de cómo se miraba antes aquí, no, no, yo cuando las vi dije, yo no la miraba ni principio a este lugar, al terreno, porque tenía ya esta parte construida, pero bien destruida, bien destruida, digo, mi mamá, ay, mamá, se ve, veo las fotos y como que digo, eso no tiene arreglo, cómo le van a hacer, pero bien, bien bonito, todo escarbó, dice que él sacó bastante tierra, porque como que la otra casa estaba en lo alto, allá en la entrada subía esas escaleras, así como que la casa estaba arriba de mucha tierra, no sé, estaba muy raro, entonces él escarbó, sacó carros y carros, por eso la casita esta como que él la niveló por pisos, como allá es un piso más bajito, aquí es un piso más alto y acá es otro piso más alto, o sea, son tres niveles de la casa, porque como que la hizo así, no sé, está bien raro, bueno, él sabe, yo, nosotros no sabemos nada, pero es súper bonito la diseño, ya nos estamos arreglando, mis chicas, voy a darle a desayunar a mi güey para irnos, ya a las 10, tenemos que estar ahí arriba, y pues Juanito ya comió mi hija, ya comió, papi, todavía no, papi, todavía no, él ya comió, ya güey no está cargando la maleta, ya se quiere ir, está pesada mi amor, porque está pesada, y pues yo voy a comer poquito, porque no me quiero, no me quiero cargar, no me gusta comer cuando viajo, porque me pongo nerviosa, y luego el nervio se me va para otro lado, amada, te vas a quedar contenta, ¿verdad? no va a ser como la otra vez que se quedó chille, chille. Pues yo digo que sí, no sé, no, ya se va a quedar contenta, porque como que disfrutamos más, oh, y es que la otra vez que vine, mi mamá tenía tiendita, ay no, mi mamá estaba amarrada en la otra casita, ella vendía comida, vendía tortas, vendía tostadas, no sé qué tanto vendía mi mamá, y casi no salía conmigo, pero ahora sí, ahora como que nos disfrutamos más de salir juntas, caminar juntas, y andar para todos lados, para ahí, para acá, porque ella no estaba amarrada a esa tiendita, porque tener tiendita aquí te amarras, te amarras, estar en tu casa pegada hasta por el chicle que te vengan a comprar, y como que yo sentí que esta vez, estas dos semanas que estuvimos, las disfrutamos más que la otra vez que vine un mes, como que sentí que salimos más, mi mamá peleó más conmigo, no, pero yo siento que sí, nos disfrutamos más, así que mi mamá no se va a quedar triste, está contenta mi mamá, que ya vine, y que ya para la otra vez, vacaciones, si Dios quiere, ya vamos aumentando, luego sigue William, y va a venir más familia, y tal vez Emily se anime también, también, si, tal vez Emily se anime, y nos contemos más gente todavía, te imaginas, oiga, al rato llega el gringo también, que se le antoje venir, es que sí, vamos a estar, que tienen que disfrutar esta casa, porque yo como les digo, yo ya de equipo, yo ya me voy para mi ranchito, yo nomás vengo cada fin de semana, y como quiera, pues los vecinos son bien amables, ellos siempre están pendientes de la casita, siempre están pendientes de quien se arrima, quien se acerca, ellos siempre están al pendiente de estar cuidando aquí la casita, mis vecinos son bien buenos, súper buenos, amables, yo me voy a enamorados de ellos, ya nos vamos, ay no me quiero ir, me faltaba más ma, no me alcanzaron mis días, no comiste churros, ay amá ni me acuerdes ya, no comiste, el camote, el camote, yo quería camote, la calabaza, amá la calabaza también, me faltaron días a la parranda, acá vienen los niños ya bien contentos, mira más la línea para el banco, no, a veces está más larga, mija, a veces ponen hasta acá, pero uno con la usión del dinerito, no le importa a uno, si pues amá, está larga, oh mira acá también se están yendo de esta lábaga, son para México, oh son para México, nosotros pues vamos a la otra parada de allá, es la que está más lejos, aquí está nuestro pueblo, las últimas vistas de nuestro pueblo hermoso y querido, se queda mi tía Mari, la dejo, mami, eres para la compañera, ajá, me voy primero, dejo a mi tía Mari, allá tirada, la farmacia también está bien llena ma, si, también pues está bien allá los enfermos, nos pasamos por la farmacia, la farmacia y el dinero que no falten, si, porque así ya ves tú la bolsa que cargo de mis pastillas, si pues, ya no vivemos sin nada de eso, ya nos vamos, si Dios quiere vamos a regresar, no comí un chepos, muchas cosas me faltaron, pero Dios quiere para otra mano y que tampoco, por eso no me enferme, porque no ves que no le eché de todo, de poquito a poquito comí, allá tenemos que esperar el autobús, si sabes dónde va mami, lo bueno que acá no hay tanto carro, para esperar el autobús, son las 10, 11 de la mañana, dice que el autobús va a llegar a las 11 de la mañana, pero quieren que estemos aquí media hora antes de que llegue el autobús, y llegamos a la terminal de Nuevo Laredo, nos bajaron a todos, aquí está mi Winnie, ahí está Juanito, y bajamos todas las maletas, ¿Dónde papi? ¿Dónde está? México, es probablemente parque aquí, no tengo idea, está diferente aquí, muchos autobuses aquí, muchos autobuses papachito, muchos, son las, que horas son, a ver apachurrele, no, en el lado, en el lado, apachurrele en el lado, ahí, ¿la prende? y no tengo pila, son las 6 de la mañana creo, si, 6 y media, 6, 17. vamos a bajarnos al baño, Wayne espérame, ya, así que voy a ser un poco mejor, te lo juro, ya, ya no se me parece la casa, no, no se me meto, ese no es mi hermano, párale paz, disfrútenos con el mundo, ya llegamos, están empañadas, ya llegamos a casita, bien, Mr. Gringo, ahí está mi Winnie, venía dormido mi wey, ay, papá, ni, 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 cuidado mi amor, cuidado, porque vienes dormido, ay, por fin, se me viene destrozando la espalda, dame esta papi, yeah, we made it, Wayne y Juanito venían bien dormidos, por eso vienen con las, con pocas pulgas, verdad que si mi amor, viene con pocas pulgas, llegamos, gracias a dios, Mr. Gringo está subiendo las maletas, bueno, la única que traigo, que es esa, puede ser bad facts, Juanito tiene su bad pack, la tuya, ok, vamos a dejar a Juanito con mi hermana, ya son las once y media de la noche, nuestro viaje fue de once a once, de ayer dejamos el lugar a las once, nuestro pueblo, y llegamos a las once aquí, bastantes horas, ay señor, estoy cansadisima, cansadisima, no saben cuanto, listo Juanito para ver a Mari, y a Deichi, si, si, que los extraño, uy, ya quiere hasta llorar, no, ya quiere llorar, no quiere llorar, ok, dice que no llora, que está grande, dice que él no llora, ¿estás listo para ver a Nini? ay mi amor, ¿dónde está mi Nini? despacio papi, ¿estás listo para ver a Nini? Nini, este güey me quiere ganar, wait for me, wait for mama, ay, este güey quiere ver a Nini primero, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay Jesús, si, si mi amor, si, ay mi amorcito, ay mi amorcito, ay mi amorcito, ay mi amorcito, mi amorcito, ven pa acá, mi amor, he got it. mi amor, mi amor, mi amor, cosa estábate, ay, ¿qué pasa con ti? ¿me gustan? ¿me gustan? ¿me gustan? ¿me gustan? No, no, no. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde está? ¡I miss you! ¡Cabi! ¡I miss you, Cabi! ¡Ay, mi Cabi! ¡Mi Cabi! ¡Mi Cabi! ¡Mi pobrecita! ¡Mi amocito! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Qué tan sucio! ¡Mamá! ¡Mis you, mamicita! ¡Mis mami, mi amor! ¡Srisa! ¡Mis mami, mi amor! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Qué tan sucio! ¡Mamá, mamá! ¡Mia amocito! ¡Mamá! ¡Mis mami! ¿Quién es? ¡Ay, mi amor! ¡Me chica! ¡Ay! ¡Qué tan sucio! ¡Mamá, linda! ¡Ay, mi amocito! Ay, mi amorcito Ay, mi amorcito Bello Ay, qué hermosas niñas Qué hermosas niñas Qué bonito perro Así decía mi apaño Qué bonito perro Qué bonito perro Qué bonita niña Ay, mi amor ¿Tienes bien con papá? Ay, mi amorcito I love you I love you, mami I love you, mi amor Bello ¿Qué tienes, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, mi hija? I love you I miss you a lot ¿Y ve cómo se chivea? Se la cree ¿Por qué te chives? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mi amor? Ay, mi amor Estás bien contenta, mami Aquí está su madre Su madre que tanto la quiere, mami Go Ay, Dios Ya llegamos Gracias, Dios mío Por fin Estamos en casita Fue un viaje Súper, súper largo Pero gracias a Dios Estamos bien Ya llegamos aquí a casita Todos muy bien Todos los que venían En el camión Muy bien Y bendito Dios Mi cocina Extrañé Mi cocina Hermosa Cuántos años Sin ver mi cocina Tan bonita Mira los garreros De Emily ¿Qué es eso, Emily? Quita eso, mija No... Yo ya llegab No... No...